Música Yo nací el 20 de octubre, justamente el Día de la Cultura Cubana, en La Habana. De padres cienfuegueros, mi mamá, mi papá y mis abuelos, todos mis familias cienfuegueras, unos descendientes de franceses por los La Font, y por parte padres españoles, bueno, pues todos en Cuba tenemos, como decimos, de Congo, de Carabalí, de españoles, de franceses, de toda esa amalgama en el Vedado, justamente en el corazón de La Habana. Eso es un lugar muy bonito que tiene los grandes edificios, es como un downtown, decimos nosotros en Cuba, el downtown de La Habana que tiene todos los grandes hoteles, el Habana Libre, el ACMQ, que ahora es Radio Centro, ahora es SRT, es una calle, cerca de la calle 23, que era la principal calle, la avenida Arteria Principal de La Habana. Pues nada, me gustaba mucho ser artista, yo me disfrazaba delante de los espejos, me ponía a bailar, porque mi padre me llevaba a la CMQ, trabajaba allí, ¿no? Me llevaba allí a la CMQ, a varios shows, que se llamaba el show de los galanes, y yo veía cómo se vestían, cómo se disfrazaban los artistas, ¿no? Yo quería ser artista chiquitica, y me disfrazaba, me ponía a tocar el acordeón, tocaba violín, mi papá me compraba un pianito, yo quería ser músico, quería ser artista, me tocaba un pian chiquito de niña, eso fue lo que jugaba. Yo soy libra, mucho, porque la librana es el equilibrio, entonces para poder lograr el equilibrio, es que me desequilibro de un lado, me desequilibro, me paso el día entero buscando el equilibrio de la persona, como es libra, ¿eh? Primer amor platónico fue a los 17 años. Roberto, bueno, yo estudié en un colegio de monja, cuando tenía 5 años, empecé por ahí, ¿no? Las Dominicas Americanas se llamaban, y con el triunfo de la revolución, pues estudié en la Escuela La Luz, que después se llamó Alberto Gómez, en la esquina de casa, estudié la primaria y estudié la secundaria, no, la primaria, perdón, la primaria nada más porque la secundaria, la hice en la Escuela Nacional de Arte, ahí fue donde me bequé, hice las pruebas, hice la secundaria y el pre-universitario, y la música, por supuesto, en la Escuela Nacional de Arte en Cubanacán. Y después estudié entonces en el Instituto Superior de Arte, que era la antigua Escuela Nacional de Arte, el Country Club de La Habana, que se convirtió en ese instituto, y estudié la musicología. Es decir, yo estudié piano en la Escuela Nacional de Arte, terminé el piano, y después, bueno, pues el piano, no pensé que fuera mi carrera justamente estudiar piano. Me gustaba la música en general, no como pianista, y entonces por eso matriculé en musicología, en la Escuela Superior de Arte. Pues yo quería ser una vedette, ese era mi sueño. Me preguntaban, ¿qué quieres ser? Yo quiero ser una vedette o estudiar arquitectura. También me gustó mucho la arquitectura, pero lo que más me gustaba era ser vedette. Yo en todos mis apuntes de niña, que ellos se llamaban a los autógrafos, ponía, ¿qué tú quieres ser? Yo quiero ser vedette. Bueno, si fuera mujer, se lo regalaría a mi hija, que se lo merece, que está viva, por supuesto. Si estuviera muerta, fuera mi mamá, ¿eh? A mi padre también le regalaría flores, y a mi esposo también le regalaría flores. Son las cuatro personas que le darían flores. Yo pienso que es otra forma de vivir. Hay otro mundo, hay otra historia. Yo creo que todos no sabemos qué hay después. Pero sí sé que hay un después. Eso sí sé que existe un después, y que no sabemos cómo es, pero sé que hay un después. Bastante bien, sí, bastante bien. Me gusta mucho el maíz. El tamal en cazuela, el tamal en hoja, eso me encanta. Sí, he fumado. Bueno, pues un día me puse mal del estómago, me dio un catarro muy fuerte, me faltaba el aire. El médico me dijo, como es que te vas a sentir bien de esa acidez y esa falta de aire, es dejando de fumar. Y dije un día, no fumo más. Y justamente no he fumado nunca más. Han pasado de eso, yo diría que hace 20 años. Yo varadero, me encantaría pasarme una semana en varadero. O sea, es la playa que más me gusta a mí de Cuba. Me encantaría estar en varadero. En el mundo no he viajado mucho, no he viajado mucho. Conozco muy poco, pero sigue compitiendo varadero. ¿Una virgen? Sí, para mí la virgen de la caridad es fundamental, es mi patrona. Bueno, un día feliz fue cuando entré a la Escuela Nacional de Arte a Estudiar, que me aceptaron la prueba. Me dijeron, ya estás aprobada para entrar a estudiar música. Otro día fue el día que nació mi hija. No sabía lo que era. Era muy jovencita, tenía 18 años. Venía algo que sabía que era un hijo, pero no tenía la magnitud de la idea de lo que es un hijo. Otro día fue cuando descubrí quién eran mis padres realmente, quién era mi mamá y mi papá. Como persona, como padres, como todo. Descubrí a mi papá, descubrí a mi mamá. Y otro día feliz fue cuando yo conocí a mi esposo actual. Cuando, de tantos admiradores que tenía, porque tenía muchos admiradores, ya lo sabe, tenía que haber escogido entre uno de esos tantos que yo tenía en ese momento. Tenía 38. Tenía 39 años la vida para mí, me sonreía de una manera increíble, ¿no? Y tenía que decidir, creo que eso es una buena elección, creo que sí. Sí, creo que soy muy nerviosa. Es decir, cuando voy a enfrentarme a un reto, le tengo mucho miedo, siempre. Después lo hago, después lo realizo, pero es una gran manía, sí. Yo leo mucha literatura musical, mucha, mucha literatura musical. Yo creo que un libro importante para mí, de música, ha sido los libros de, por ejemplo, de Leonardo Acosta. Ha sido muy importante para mí. Mucho, muy bien, me encanta bailar. Yo creo que sí. Que sí. Tomo poco vino. Pero en Cuba tomaba un vino tinto. ¿Cómo se llama el vino tinto que tomaba en Cuba, no sé? Zorobá. Ah, en Cuba conocí muchos vinos, pero el que más me tomaba yo, me encanta, es el dios Zorobá, que es un vino tinto cubano, que es muy rico. No, solo. No, bueno, el mojito. El mojito cubano me encanta. Prefiero ser conquistada. A menudo canto, sí. Me producen miedo los espacios abiertos. Mucho miedo. Y, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la televisión como directora, cada vez que empezaba un programa me temblaban las piernas. Mucho. Yo tenía que enfrentarme a un programa que ya yo había ensayado, que ya había escrito el guión, y cuando tenía que sentarme en el switcher a dirigir, las piernas me temblaban. Mucho miedo, mucho miedo me daba. Sí, soy romántica más bien nostálgica, sobre la nostalgia. Me parece que recordar, recordar olores, recordar personas, lugares, momentos importantes, creo que para mí eso es la... Por ahí va el romanticismo mío, por esa etapa de la nostalgia. ¿Y el ratragame? Sí, sí lo he sentido. A veces converso con personas que quiero llevar la conversación a un lugar y me doy cuenta que estoy equivocada. Y a veces como que me da lipóris. Es decir, me da miedo ajeno, pero me da miedo a mí también de lo que estoy haciendo. Pena. A nivel de Cuba... Por ejemplo, en mi mundo de la música, admiro la televisión cubana. Yo admiro mi televisión muchísimo. La historia de mi televisión, de cómo se ha desenvuelto la televisión, creo que para mí ha sido un... Sigue siendo un gran reto esto, poder escribir, poder hablar sobre la televisión. Es una institución que yo admiro muchísimo. Y a nivel del mundo... Bueno, pues... No te daría a decir ahora mismo. Creo que hay pocas instituciones que yo sigo, que veo, que me parecen interesantes. Por ejemplo, la UNICEF. Por ejemplo, yo trabajo con la UNICEF. Yo trabajo con los niños que en Cuba... Por lo menos, hablando de experiencias cubanas, sobre todo, que es donde más tiempo en mi vida he vivido. Creo que es un trabajo muy lindo hacer la UNICEF. Un trabajo muy lindo con los niños. Ese trabajo... Me gusta muchísimo el trabajo de la UNICEF. ¿O series o...? Mira, siguen siendo las series musicales, las películas musicales, las películas de las dramas. Los dramas me encantan. Me gusta mucho el drama. Los programas musicales. Es decir, mi mundo... Creo que yo me he metido demasiado dentro del mundo de la música en todos sus variantes. Lo mismo la investigación musical, que la musicoterapia, que la música es relacionada con las bandas sonoras. Y creo que mi mundo se ha centrado muchísimo en el tema de la música. Creo que he dedicado demasiado tiempo, o creo que muy buen tiempo de mi vida, para todo lo que es el aprendizaje de la música en todos sus variantes. Y contacto, por ejemplo, con la música, con la psicología, la música con otras ramas del saber. Eso es lo que a mí me ha apasionado siempre. Fundamentalmente, lo que he aprendido mucho en Cuba fue la pelota. Creo que la pelota... El fútbol, todo el mundo lo ve, todo el mundo lo... Inclusive lo estoy haciendo con vos, que ahora aprendiendo. Pero la pelota ha sido uno de los deportes que yo más he seguido en mi país. Industrial, por supuesto. Sí, ciudad manera. Bueno, pues... Primero que todo, creo que la desigualdad en el mundo me hace mucho daño. Yo pienso que la desigualdad de poder ver personas que son capaces de tener tanto, 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 tanto y no les importa lo que no tienen, nada, 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 nada. Yo creo que... A ver, la igualdad tampoco funciona. Creo que la igualdad tampoco funciona. Pero sí pudiera cambiar un poco la forma de pensar, ser más humano, ser más solidario, tener eso que a mí me... Yo creo que yo de cierta manera lo hago, ¿no? La solidaridad, la humanidad, tener conciencia de los que no tienen nada y los que pueden tener, los que necesitan, los que hace falta que les den algo, darle esa solidaridad a las personas. Creo que eso es lo que yo pudiera un poco que en el mundo cambiar. Bueno, yo estoy en España ahora. Creo que es uno de mis sueños, ¿eh? Yo he estado en Estados Unidos, en Dominicana, en Costa Rica, en Panamá. Pero sí me soñé estar en España. Creo que fue uno de los países que yo siempre anhelé vivir porque tenemos muchas cosas en común, porque somos parte del mundo de España. Así que nos criamos con esa influencia española que fueron los que nos acercaron al mundo. Y creo que España para mí fue uno de mis anhelos. Creo que lo cumplí. No creo que haya otro país. Tal vez algún día me gustaría ir a Venecia, a Italia, o me gustaría ver a Francia, pero verla. Pero así de vivir me gustaría tanto. Me gusta mucho España. Creo que es uno de los de mis sueños. Bueno, qué difícil. Yo creía que en el mío, ¿no? Yo pensé que el más organizado y el más justo era mi país, que era Cuba. Pero después de conocer un poco más el mundo, porque antes en Cuba tenía muy pocos medios de conocer el mundo, creo que no, que Cuba tampoco ha sido mi gusta. Pero no creo que, no sé, no creo que haya un país así. Bueno, no sé si el Polo Norte, si la Antártida pueda tener una cosa más justa, pero no creo que todavía yo haya conocido un país donde yo considere que sea justo. De verdad. Un sueño incumplido, pues, poder tener un lugar donde yo pueda mostrar toda mi potencialidad musical. No sé si es un libro que creo que estoy escribiendo, ojalá lo pueda publicar. Si es un programa de televisión donde yo pueda entrevistar a las personas y preguntarle todo lo que yo quisiera preguntarle de música o de su vida personal, sus relaciones con la música, sentimentales. Eso es un sueño que nunca he podido realizar. Yo creo que el programa ese que yo quisiera tener, el libro que quiero escribir sobre música, sobre sus relaciones con tantos medios, no creo que... Sobre todo saber, es que creo que eso no lo he podido cumplir. Bueno, me gusta mucho Cantando Bajo la Lluvia, si supiera. Esa película me gusta mucho. Me gustó mucho... Bueno, hay varias películas de música que me encantan, pero esa me gustaba mucho. Bueno, la música cubana la tengo dentro, entonces no tengo que preferirla, porque esa es parte de mi vida. Pero me gusta mucho la música, el pop. Me gusta mucho el pop. Me gusta mucho el rock, pop. Me gusta mucho el jazz latino. Latin jazz, jazz latino, jazz afrocubano. Me gusta muchísimo. Me gusta la salsa, muchísimo me gusta la salsa también. Me gusta el bolero, bolero pop. Ese bolero que tiene que ver con el pop, la balada pop, ese tipo de música que tiene letras muy bonitas, que dicen algo interesante. Y últimamente me gusta el reggaetón. Creo que sí, que el reggaetón tiene que ver conmigo por su ritmo, por su... Es que a veces ya en estos tiempos uno piensa que las letras no tienen mucho... A mí se me olvidan a veces casi todas las letras, ni me acuerdo, porque sigo las melodías, sigo las líneas melódicas. Pero yo creo que el reggaetón, como tiene tan poca letra, también te lo que es más ritmo que melodía, pues me gusta mucho lo que pasa. Es decir, me queda una sensación interna. Y sobre todo el reggaetón que está fusionado con otros géneros musicales, creo que me hace mucho bien. Nosotros decimos en Cuba el morado, no sé cómo se dice acá... El ocho. El ocho porque es la Virgen de la Caridad. De niña, de mayor, de qué sé yo, cualquiera. Bueno, hay dos cosas que siempre me acuerdo. Pero una fundamental era cómo empecé a estudiar el piano. Yo creo que mis padres me estaban castigando y formé una perreta en mi casa temenda de llanto. Y un día la maestra de piano, que fue prima de mi abuelo, vivía bajo mi casa, así en Fueguera, ahí en La Habana, le dije a mi mamá, esa niña, que calma ese llanto, vamos a llevarla a que vea el piano, ¿cómo es el piano? Tenía yo cinco años que se cuidó. Y me llegó a su casa y me puso las manos en el piano. Y me dijo, ¿tienes las manos para tocar el piano? Tienes las manos para música. Y empecé a enseñarme, no solamente el piano, sino enseñarme qué cosa era la música. Y creo que fue un momento importante de mi vida. Y otro momento fue cuando descubrí que yo podía ser directora de televisión, directora de audiovisuales, directora de cine, que también he hecho cosas en cine, ¿no? Sobre todo documentales. Fue un momento importante. Cuando yo no me atreví a hacerlo y veía que todo el mundo lo hacía, y decía, pero ¿cómo se hace, no? Hasta que un día mi esposo me dice, pero mira, si tú eres capaz de hacerlo, dale. Y fue como que me senté en el switch y de aquello salió así como agua, ¿no? Y solamente el sentido de cómo convocar las cámaras, de cómo saber lo que la gente quería conocer. Es decir, porque poner la cámara no es colocarla, sino esa intuición de que una persona quiere escuchar o ver, en este caso, sobre lo que está pasando y que yo podía decirle a esa persona, mira, esto es lo que te estoy mostrando y tú lo puedes saber. Eso fue muy importante para mí también, descubrir que era capaz. Bueno, pues... Yo empecé a trabajar... de trabajar ya como trabajar en una fábrica de camisas. Una fábrica de camisas viendo... analizando cómo se conocían los botones, cómo se hacían los pespuntes, cómo se hacían las camisas, la charretera, los cuellos, ¿no? Empecé a poder irse a trabajo porque tenía a mi hija nacida y no podía ejercer como un músico porque no pude hacer el servicio social en Cuba que eso había que hacerlo obligatorio cuando uno se graduaba de la Escuela de Música. Pero como mi papá trabajaba en la televisión, en la radio, pues empecé a trabajar en la televisión como musicalizadora. Aquí se dice... el que monta las bandas sonoras, diseñador de bandas sonoras. Aquí le dicen... tiene un nombre específico. Bueno. Y comencé siendo musicalizadora, montadora de bandas sonoras, de cine, de televisión, de radio. Es decir, ponía... las ráfagas, le dicen acá, de la música. Y ahí comencé a hacer mi trabajo como diseñadora de bandas sonoras, como musicalizadora, y hasta que un día comencé a dirigir en documentales. Y fue cuando me descubrí en este momento, pero documentales con cámaras, una sola cámara. Hice mis documentales. Llegó un momento que llegó el periodo especial en Cuba. No pude seguir haciendo lo que hacía en el cine, que me gustaba muchísimo, videoclips y documentales. Y tuve que empezar como asesora de programas de televisión para poderme cambiar de lugar. Aquel que yo trabajaba, que eran los estudios fílmicos de televisión, desapareció. Y tuve que ir a trabajar a la televisión como asesora musical de programas. Ahí conocí a los grandes directores de televisión, algunos fallecidos, otros vivos. y fue cuando incursioné en el mundo como directora de televisión. Ahí fue la anécdota con que un día me decidí, lo pude hacer. Y dirigí muchos años programas musicales. Fue todo el tiempo. Bueno, hice humorísticos también, hice infantiles, dirigí programas infantiles, dirigí programas humorísticos. Nosotros cubanos hablamos así, hice, pero es realicé programas musicales, realicé programas infantiles. Sí, por ejemplo, de los musicales que dirigí, estaba Otros Tiempos, O Moverse, Rompiendo la Rutina, El Expreso, A Puro Corazón, A Romper el Coco, Hicieron muchos más. Y de musicales humorísticos hice Y tú de que te ríes, con Ulises Toirá, hice La Pequeña Gorte, que se llamaba Y tú de, ¿cómo se llamaba? El de Ulises, era una parodia La Pequeña Gorte, Jura decir la verdad, se llamaba el otro programa. Y entonces de infantiles hice Cantándole el Sol, que era una competencia musical muy linda de niños que escogían los primeros lugares, los niños cantando temas de un concurso de compositores y los niños interpretaban. Hice muchos videos con los niños y eso se llamaba Cantándole el Sol. Y también dirigí los festivales, hice el Festival de la OTI en Cuba, el 1999-2000, el Premio Gegrén, hice el Premio Cubadisco dirigido por mí el espectáculo, Los Salseros Cantan Bolero en el año de la década del 96-97. Ahora últimamente estuve trabajando en un programa que se decía en Cuba que era como Todo el Mundo canta, que era elegir cantante como la pequeña, la gran corte suprema del arte y después se convirtió en Todo el Mundo canta. Y ahora se llama Sonando en Cuba, que es un programa para elegir figuras nuevas de diferentes géneros musicales. Y bueno, estuve trabajando y como directora para la televisión estuve también haciendo el casting de voces. Es decir, que el mundo mío de la música ha sido muy... Aparte de los documentales, tengo hecho 15 documentales de músicos, a Mario Romeo, a Los Compadres, a La Lira Matancera, a Lázaro García, Un trovador sin fueguero. Bueno, tengo 15 documentales hechos y videoclip, es decir, que el mundo mío del audiovisual creo que ha sido bastante. Y bueno, como profesora también he dado clases, di clases sobre cursos, también he dado en Costa Rica, di cursos en conferencias en Dominicana, en Estados Unidos di conferencias también sobre la música cubana, sobre los audiovisuales cubanos. Bueno, mi objetivo futuro sería ojalá pudiera ser ese sueño de tener un medio para poder hacer entrevistas sobre música, a músicos, a personas relacionadas con la música aunque tengan otros saberes. escribir por supuesto mi libro, tener ese pequeñito espacio dentro de un canal de televisión o de los medios estos de las redes sociales también, que son muy potentes también. Eso es uno de mis sueños, lo que quisiera perder en mi relación con los medios audiovisuales. También quisiera que todos estos conocimientos que uno va adquiriendo en la vida y que ya se van como que sedimentando por los años, se convierte ya en un saber realmente, poderlo seguir, poderlo exteriorizar, poderlo entregar, poder mostrar todo esto que no se puede ir conmigo cuando yo no tenga ni mente clara ni exista en el mundo. Creo que sería un gran egoísmo mío, sobre todo sobre mi música cubana que es la que más he investigado, la que más conozco y de autores y de intérpretes tanto de cubanos como otros que han llegado a Cuba, como cubanos que viven en otros lugares. Creo que no debería perder esa esa información tanto mental como escrita, como discos duros, como carpetas que tengo tantos en mi poder. No quisiera perderla, quisiera que eso pudiera seguir su camino porque a veces hay personas que dicen que poco se sabe de Cuba y yo creo que sí. Yo pienso que en el mundo sabemos muy poco de Cuba, muy poco, sabemos con pinzas y creo que eso no debe perderse. Yo creo que ese conocimiento sobre mi isla, sobre mi Cuba no se puede perder. Debe seguir hacia adelante. sirve seguir no por mí sino que otros me tomen a mí como fuente para seguir investigando sobre esos conocimientos.